Un poco de palomas ya listos para prepararlos de la mejor manera, ya que en octubre van a competir contra más de 50 mil palomas. Nos espera una ruta pues muy bonita a nivel Guadalajara, donde son aproximadamente 21 club y muchas palomas. Entonces hay que prepararlos de la mejor manera desde ahorita, desde que nacen hay que estar preparándolos, desde que llegan aquí al Futurity también, las palomas van muy bonitas, están volando muy bien hasta el momento. Aquí tenemos las palomas, pues como pueden ver, causando de una gran salud, muy fuerte. Van en su pelecha unas muy bien, como les decimos, vienen de todas las edades, pero todas con el mismo trabajo. Muy bonitas palomas, de muy buena calidad además. Esperemos sacar lo mejor de ellas en cada concurso. Ya que tenemos seis etapas, empezamos en 200 kilómetros y concluimos en el Derby de la Unión, 600 kilómetros que van a volar estas palomitas. Entonces hay que irlas trabajando día con día, esto de la clombofilia es día con día, ya que diario requieren sus cuidados. Aquí van las palomitas muy fuertes, muy bonitas. Aquí van las palomitas muy fuertes, muy fuertes, muy fuertes, muy fuertes, muy fuertes, muy fuertes. Palomas que van en la séptima pluma ya, palomas que van muy aventajadas en cuestión de cuidados. Como les digo, tenemos de todas las edades, pero todas bien cuidadas. Aquí está otra de las más chiquitas, pero también, miren, ahí va con su cuidado, su buen cuidado el animal. ¿Y qué consiste en los buenos cuidados? Pues darle sus preventivos a los animales, su buena alimentación, sus verduras, sus preventivos, para tenerlas libres de parásitos internos y externos, hongos, tricomonas, corcidias, salmonella, todo lo que acontece a nuestras palomas. Darles sus buenos preventivos para tenerlas en óptimas condiciones todo el tiempo. Aquí las pueden ver, pues, las palomitas gozando de una gran salud. Pero esto es de día con día, trabajarlas. ¡Han los palomitas, miren! Tenemos el gusto de tener palomas de varios competidores. Que se va a hacer un gusto representarlos a cada uno. Tenemos de Estados Unidos, de aquí del país. Y, pues, va a ser de gusto estarlas cuidando y tratar de sacarles el mejor provecho. Y, ¿qué más? Que a este gran nivel, como es Guadalajara, entonces, se esperan más de 50 mil palomas. Aquí van todas las palomitas muy parejas. Esta ya tiró la séptima pluma. Como se les dice, pues, aquí muchos mandan según a sus... Hay quienes gustan volar pichones tiernos, hay quienes gustan volar palomas ya más macizas, de más edad. Pero, al fin de cuentas, esto de la colombofilia, pues, así es. Sus gustos ya a muchos les ha funcionado de varias edades. Las palomas son muy fuertes. Esta es su buena alimentación. Aquí vamos a mostrarles una... Un poco de lo que se está dando de comer. Se le está dando un grano variado. Donde... Está muy bien balanceado para ellos ahorita que están en su... En su etapa de... De preparación para los concursos. También se les está dando de este... Verduras que son muy importantes. En la mediodía comen su buen grano balanceado. En la mediodía se les da verduras picadas. Ahorita es mediodía y se les dan y van a ver cómo comen las palomitas. Un poquito de apio y de... Su verdura, su verdura siempre. Siempre se les va a dar su verdura. A diario están comiendo verduras y las palomas van en óptimas condiciones. Aquí están las verduras también ya picadas. Ahorita van a ver cómo las comen. Es algo muy importante para nuestras palomas para tenerlas muy bien vitaminadas. Y aparte de darles fibra, vitaminas y minerales que ocupan nuestras palomas. Un saludo para todos en Estados Unidos. En todo el país y de donde nos ven, pues van a ver ahorita las palomitas. Las palomas van a ver ahorita las palomas van a ver ahorita. Aquí están las palomitas comiendo sus verduras. Muy bien alimentadas. Así se empiezan a comer y al momento, al ratito ya no, ya no encontramos nada de los comedores. Un saludo para todos. Suerte para todos también. Un saludo para todos. Bien. Saludos para todos de Guadalajara, Jalisco, México. Saludos para todos.